¿Qué pedo anda? Yo soy Rolfo de Porterología y en este video te voy a regalar unos habilidades Predator Pro Y si te interesa saber como ganarlos, quédate en el video Ahora si pues bueno, primero que nada quiero explicar porque hago este sorteo Como saben no soy mucho de sorteos, sin embargo solo habíamos hecho uno Y fue cuando teníamos como 50 suscriptores, o sea ya somos más de 9000, o sea imagínense cuánto tiempo Llevo ya más o menos un año y medio haciendo videos y en Instagram también hemos crecido bastante Y pues ya estamos en los 15000 en Instagram y 9200 por ahí en YouTube Entonces lo único que tengo que decirles es gracias La comunidad que somos hoy en Porterología no sería absolutamente nada si no fuera por ti que me estás viendo wey Por ti que interactuas conmigo, que me mandas mensaje, que comentas, que likeas, que dislikeas Ustedes hacen lo que somos hoy Y pues he decidido comprar unos guantes con mi dinero Si me sigues en Instagram hice unas encuestas para ver cuáles les gustaría ganarse Y gano estos que son los Predator Pro Promo con la palma URG 1.0 Probablemente uno de los mejores guantes de todo el mercado y con uno de los que tienen más grip Una palma que no he probado, sin embargo he oído cosas maravillosas de ellas Ya conocen estos guantes, si no han visto el video se los dejo aquí arriba y en los comentarios Entonces pues ahora sí, antes que nada les quería dar las gracias Vamos a seguir dándole con todo, en verano se vienen cosas muy chingonas con mucha gente Entonces estense bien atentos porque se van a poder ganar muchas más cosas Luego, ahora sí, ¿cómo me los puedo ganar? Es bien sencillo, vamos a subir este video y una publicación en Instagram al mismo tiempo El martes 9 de abril que va a ser cuando lo veas o por lo menos cuando salga El primer paso es evidentemente estar suscrito al canal El segundo paso es seguirnos en Instagram, que probablemente ya lo haces y si no ve a hacerlo El tercer paso es comentar este video, comentar lo que quieras realmente Y el cuarto paso y último es taggear a dos porteros, a dos amigos porteros, no profesionales A dos amigos porteros en la publicación en Instagram Con esos cuatro pasos ya estás participando Cabe destacar que el sorteo es mundial, o sea, da igual de donde seas Si te los ganas, te los ganas, te van a llegar hasta tu casa, yo te los voy a mandar a ti Preguntar mucho que, no, pues soy de Argentina, no, soy de, no sé, Tailandia No, 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 el sorteo es mundial, el sorteo es mundial porque por teología somos de todo el mundo Y se los quiero regalar a ustedes Entonces, pues ya saben, primer paso es estar suscrito al canal, que probablemente ya lo estés Si no, hazlo Segundo paso, seguirnos en Instagram Tercer paso, comentar este video Y cuarto paso, taggar a dos amigos porteros en la publicación en Instagram Entonces, pues yo creo que es todo, son los guantes bien chingones No los quiero abrir mucho Pero miren Son estos, te los puedes ganar tú Y pues les deseo muchísima suerte Gracias a todos, espero poder pronto hacer más sorteos Sin embargo, ya está este Participen, cuando anuncie el ganador Cómo va a ganar alguien El día que van a estar viendo este video, probablemente cuando lo suba Es el martes 9 de abril Y lo va a anunciar en dos semanas El martes 23 de abril es el día de mi cumpleaños En vez de que me regalen, yo se los quiero regalar a ustedes Por medio de Instagram y una publicación No tipo video, tipo escrito aquí en YouTube Anunciaremos el ganador Con los participantes que cumplan los cuatro pasos Haremos una lista Y elegiremos un número al azar Y ese número, evidentemente será la persona La contactaremos Le pediremos su información Y se la mandaremos directo a tu casa Así que es probable que tú ganes Quién sabe Gente, les deseo un chingo de suerte Más que nada, gracias Y pues espero seguirles poder ayudando Y seguir creciendo Yo como portero Y ustedes como porteros Y seguir creciendo juntos Que es, vaya, la misión de este canal Les agradezco muchísimo todo Y pues, yo soy Reolfo de Portología Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!